... Presenta Chacrala Anita Nos vamos a ir al puerto de Punta del Este y allí está Gustavo Descalzi Gustavo, ¿cómo andamos? Bienvenido, buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Rosario? ¿Cómo anda Miguel? Estoy en el puerto de Punta del Este Con la presencia del Ministro García Se está llevando adelante este nuevo aniversario El 194 de la Prefectura Nacional Naval Tiene un año más que nuestra República, Miguel Y además, como decía recién el almirante Cuenta con el honor de haber sido el primer jefe de puerto El primer jefe de puerto de Montevideo Designado en un 9 de febrero de 1829 Don Pablo Sufreategui Hombre que luchó al lado de Artigas Y uno de los integrantes del grupo de los 33 Orientales Así que la presentación tuvo ese momento Donde además recibieron la distinción de la Armada Argentina Y además se distinguieron algunas personas destacadas Sobre todo aquellos que trabajaron en trabajos de rescate En el río Uruguay, en el río de la Plata Rescates de buques, rescates de personas que se habían metido en el mar Y fueron rescatados por personal de Prefectura Como también personas bañistas Así que fue una jornada que en este momento se está llevando adelante Y en este momento el Ministro García Va a dar unas palabras Hablando un poco del nuevo aniversario de la Armada Aquí en Punta del Este Gustavo, a cuenta de más ¿Cómo está el movimiento? Sé que los operadores están esperando De aquí a 10 días la semana de Carnaval ¿Ha bajado mucho el caudal de turistas? Sí, sí, sensiblemente ha descendido Uno lo ve en la calle A pesar de que en los edificios hay una buena ocupación Quiero poner esto en línea Porque por ejemplo nosotros mañana con el equipo de BTV Vamos a ir a Rocha justamente para saber Qué es lo que está ocurriendo ahí Y recorrer algunos bañeros Aquí en Punta del Este Le digo que la semana de Carnaval Está, le diría, cerca del 80% de ocupación Por lo que he hablado con algunos operadores Pero también quiero decirle que a nivel inmobiliaria Había, digamos, cierta idea De que iba a ser una muy, muy buena temporada A nivel de restaurantes Han trabajado muy bien estos días de febrero A pesar de que se ha visto esta merma de turistas Aquí en Punta del Este Así que vamos a estar informando Este fin de semana en Rocha, amigo Miguel Y la semana que viene de vuelta aquí en Punta del Este Para saber cómo es que está transcurriendo Estos días de Carnaval Presentó Chacrala Anita